Esta semana el gobierno nacional comunicó el índice de pobreza en Argentina. Tenemos 2,7 millones de personas que salieron de esa condición. Desde el punto de vista numérico marca un descenso del año pasado y fundamentalmente del pico que tuvo a comienzos el gobierno de Macri, que era, recuerden ustedes, el 30%. Si ustedes se fijan las cifras que dispensa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, uno puede ver que son creíbles, ¿no? Son creíbles, uno puede observar los datos y realmente en ese sentido son creíbles, pero sobre todo tiene un valor para la evolución, para lo que viene, porque uno necesita saber dónde estamos parados para atacar al problema, ¿no? Uno necesita de las estadísticas. A través de las estadísticas uno puede decir cómo marcha un país en este caso, puntual. Lo que hay que hacer ahora, y esto lo tiene que hacer el gobierno, es ir a un análisis profundo de estas cosas. Porque la pobreza no solamente se explica por las estadísticas. No puede explicar solamente por los números fríos cómo constituye el nivel de pobreza, cómo está socioeconómicamente un país. Obviamente que son importantes los datos, pero no solamente se explica a través de las estadísticas en cuanto a los números. Ahora, lo que uno se pregunta es qué es lo que devolvió la gente ante esos números que informó el organismo. Y cuando uno camina a la calle y pregunta, observa que representa una situación que luego uno ve en las redes sociales sobre el descreimiento de estos números. La gente no cree. Cuando uno pregunta, dice, ¿pero qué vamos a tener menos pobres? ¿Están seguros que son esos números creíbles? Porque, claro, su situación es concretamente difícil y tiene, además, testimonios de otros para los cuales la situación sigue siendo aún más compleja. Ayer hablaba con una persona que trabaja en el movimiento Los Sin Techo y me comentaba, me decía, Che, Pipa, vos sabés que hay cada vez más pibes que vienen a los comedores y cada vez más gente grande. Esta es la realidad que uno puede observar es totalmente cierta. Esto está pasando en Argentina hoy. Entonces, cuando uno le pregunta a un vecino, a un comerciante si esos números son creíbles para ellos cuando lo dispensa el gobierno nacional te dicen, ¿pero por qué no vas a los barrios marginales? ¿Por qué no vas a los comedores? Allí te vas a fijar y te vas a topar con la realidad. Esto también es cierto. porque hay un lugar para entender muy bien en pobreza estructural que hay y que es enorme a donde no llega nada donde el Estado no llega porque además están viviendo peor como consecuencia de estos aumentos. nadie puede vivir mejor cuando por ejemplo tenés ahora un aumento del 40% en las tarifas de gas. Y por otro lado este anuncio al cual el gobierno le dio máxima entidad política porque claro lo anunció el propio presidente de la república muestra las ganas que tiene el mandatario nacional para que lo juzguen por lo que hace su gobierno. Y la verdad si yo tengo que observar la realidad cruda que te mencionaba respecto del movimiento de los sin techo por ejemplo de cómo viven las personas eso es una realidad pero también el tipo te muestra los números y te dice nosotros llegamos a un 30 y ahora tenemos un 25-7 y es cierto también. Pero también es cierto que esto exige un manejo prudente de la realidad. porque para mucha gente la realidad es contraria mucha gente dice hoy la estoy pasando peor realmente la estoy pasando peor y porque además este fenómeno de la pobreza no puede ser medido solamente a través de un índice económico por supuesto que no hay otra forma porque es una cuestión matemática. La pobreza tiene un componente no medible ¿cuál es? La educación las condiciones de vida etc. Y eso sigue siendo una cuestión que está profundamente afectada porque vos tenés que medir la pobreza en un todo. Entonces mucha gente accedió a servicios públicos en diciembre y se pregunta cómo hace para pagar los aumentos que vienen. ¿Te das cuenta que estos datos no alcanzan? Son importantes pero no alcanzan porque no significan que terminó la pobreza para mucha gente. Entonces si el gobierno hace esa lectura apretada se va a equivocar. ¿Cómo mide el índice la pobreza? De acuerdo a los ingresos la canasta básica y allí establece y dice bueno una persona puede pagar y no está en un determinado nivel o sale de ese nivel de la pobreza a la clase media porque puede pagar su canasta básica. Ni hablemos la indigencia pero eso fue medido hace esto corresponde a lo que es el periodo 2017 acordate que comenzamos el año con aumentos hidrales entonces yo me pregunto ¿cómo le dará al INDEC hoy si mide el índice de pobreza? ¿Les da bien? entonces es difícil porque si el gobierno repito hace esta lectura apretada se va a equivocar y además hay un lugar donde no se llega no hay ninguna estadística real de lo que pasa en la profundidad de los lugares marginales allí está el problema y allí la pobreza es profunda y ha crecido en estos años entonces uno lo que puede observar y ver y decir porque claro el gobierno también debe ser el que establezca un censo para saber qué se hace frente a este problema en los lugares marginales allí no llega el gobierno ¿por qué no llega el gobierno allí? entonces yo pregunto usted que está del otro lado que está tomando un matecito que se levantó en este lindo sábado aprovechando este fin de semana largo ¿crees que hay menos pobres? porque yo creo que los números que dispensó el INDEC a través del presidente de la república son ciertos que corresponden al 2017 pero también digo que se ha incrementado ese nivel de pobreza en estos tres meses porque la gente no puede pagar todos estos aumentos ¿cómo hacen? entonces lo que uno puede ver es que lo peor que pueda hacer este gobierno es creérsela lo peor que pueda hacer el gobierno de Macri es creérsela es creer que todo va bien y que vamos por el buen ritmo que vamos por el buen camino y yo creo que no es tan así que en algunas cosas sí y en otras no ¿vos crees que vamos en el buen camino? ponete a pensar en el día a día ¿a vos te alcanza para vivir? los aumentos y el comportamiento de consumo que teníamos hace dos años ¿es el mismo que el de ahora? acordate que decíamos la semana pasada que el 37% de tu sueldo va a los impuestos dejaste de salir a comer dejaste de comprar algunas cosas que te pueden servir en la casa dejaste de lado muchas cosas porque claro no alcanza lo que uno espera es que el presidente de la república argentina vea esto tome nota y se dé cuenta de esta cuestión repito lo peor que puede hacer este gobierno es creérsela creer que todo está bien insisto espero que este gobierno tome nota de lo que está pasando lo que está pasando no no